El recinto ya está en posición de gobierno del Estado y ahorita la Secretaría de General de Gobierno está trabajando en la implementación de la conformación para que éste opere como un organismo público descentralizado, donde tenga su junta de gobierno y donde se puedan sumar todos los actores que puedan aportar ideas, propuestas para hacer de este recinto viable en materia de congresos, de convenciones, que seamos competitivos y sobre todo que busque generar e incidir en todos los sectores de la actividad económica, que creo que este es el objetivo fundamental de este recinto, que sea palanca de desarrollo económico. Gracias por ver el video.